El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos la amabilidad de su presencia en esta Semana Virtual de Educación Artística, crear universos colectivos. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa de la UNESCO que nació en el año 2011, por lo que la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco se ha sumado a esta importante iniciativa organizando una serie de conferencias, talleres, dirigidos estudiantes, docentes, directivos, agentes artísticos, culturales, así como la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a su formación integral y artística, enriqueciendo su desarrollo cognitivo, fortalezas creativas, buscando formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado. El día de hoy, contamos con la participación de la maestra Elizabeth Casanova García, quien es directora de Culturas Populares e Indígenas de la Secretaría de Cultura, con la interesante conferencia Patrimonio Cultural Inmaterial, para lo cual me voy a permitir darles a conocer un poquito de su semblanza. Elizabeth Casanova García estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Popular de la Chontalpa y la maestría en producción agropecuaria tropical, en la octava promoción de PNSP de Conacyt, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Asimismo, tiene estudios sobre gastronomía en Francia, Suiza y España. Actualmente es directora de Culturas Populares e Indígenas en la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y docente investigadora en la Universidad Popular de la Chontalpa. Ha sido investigadora en Agricultura y Economía Familiar en Argentina y España. En el 2022 participó en talleres, cursos y conferencias como Fortalecimiento de Capacidades Locales, Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial del Tren Maya de la UNESCO y Capacitaciones Autodigestivas para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología Historia de la Secretaría de Cultura de México. Es autora del recetario a base de yuca, sabores y texturas y también es coautora de los libros Conservación y Aprovechamiento Sostenible de Especies Vegetales Tradicionales en México, Cacao, la planta que transita los tiempos, los patrimonios tangibles e intangibles del traspatio familiar. También es miembro de la red temática Transciber y delegada internacional de Gastriver. Pues se queda haciendo el uso de la voz nuestra invitada, la maestra Elizabeth Casanova García. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora. Pues un saludo, un saludo a todo el auditorio de esta importantísima semana virtual de educación artística. Crear universos colectivos es una metáfora muy bonita. Habla de la colectividad, habla del sentido y del reconocimiento de la comunidad. Y en este sentido, lo que vamos a compartir hoy sobre la identificación del patrimonio cultural inmaterial nos aporta muchísimo a este lema que tiene este año la Semana Virtual de Educación Artística, que es crear universos colectivos, puesto que a lo largo de la charla, de la información que vamos a compartir, vamos a ver que el patrimonio cultural inmaterial precisamente tiene esa función. de crear colectividad, de promover la colectividad, de reconocer y sobre todo de sentir la comunidad. Así que empezamos, por favor. Se titula esta conferencia de identificación del patrimonio cultural inmaterial porque es una tarea que hemos realizado desde la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Es un proyecto muy interesante donde las propias comunidades han tenido oportunidad de identificar, reconocer, apropiar y sobre todo registrar estas importantes expresiones de la cultura de cada lugar. La primera pregunta que podríamos resolver es ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Ya la frase nos dice muchísimo, ¿no? Es patrimonio, pues son todos aquellos bienes que se heredan de parte del padre. Cultural, pues tiene que ver con grupos sociales que comparten lengua, territorio, costumbres, etc. Inmaterial, pues que es intangible. Entonces ya tenemos casi una definición de lo que es patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, la UNESCO, que es esta organización derivada de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de dictar a nivel mundial las recomendaciones sobre este tipo de patrimonio, pues nos da las directrices para que las instituciones de cultura nos manejemos en este sentido. No se limita el patrimonio cultural, que son esos bienes de los que hablamos, pues no se limita solamente a monumentos y objetos, ¿no? Reconocemos que hay otro tipo de herencias que tenemos a nivel cultural los grupos humanos y son las tradiciones o las expresiones, todo aquello, todas estas manifestaciones que son vivas. Porque si bien el patrimonio cultural material, cuando hablamos de monumentos, colecciones de objetos, edificaciones, generalmente es un patrimonio que no cambia, que está estático, que funcionó, que tuvo una función durante algún tiempo y que queda como un legado de la grandeza de esas culturas. Sin embargo, las tradiciones, las expresiones y las manifestaciones culturales que no podemos tocar, como por ejemplo las recetas de cocina, como la música, bueno, y muchísimas que después de esta plática estoy segura que como colectivo social vamos a reconocer, pues son vivas, se heredan, en un mismo tiempo son presente, pasado y futuro, puesto que se heredan de generaciones anteriores, se practican y se reproducen en el presente y se transmiten a las futuras generaciones por medio de muchos vehículos que tiene el patrimonio, entre ellos la tradición oral. Su importancia no es la manifestación cultural en sí, sino todo lo que rodea a esta manifestación. Quiero dar un pequeño ejemplo, por ejemplo, alguna danza. Aquí en Tabasco pues tenemos la danza del Pocho, que nos genera muchísimo orgullo, identidad, nos identifica, aunque se realiza en el municipio de Tenosique, pues ya todos los tabasqueños nos sentimos parte de esa manifestación. Entonces, la danza tiene una narrativa en sí misma, tiene también objetos que le son inherentes, por ejemplo, las caretas que son talladas, el conocimiento para cortar esa madera, para tallarla, la iconografía, la música, el modo en que se realizan artesanalmente esos instrumentos musicales, el conocimiento de la música, de los pasos que se va heredando a las futuras generaciones de danzantes. Todo esto es la manifestación. No podemos hablar de solo la danza si no hablamos de todo lo que le es inherente. Entonces, les comentaba que la UNESCO es esta institución que nos acompaña a las personas, a las instituciones gubernamentales o no, a las asociaciones de cultura comunitaria, identificar, nos fortalece en las capacidades de salvaguardar, de identificar, registrar y salvaguardar este patrimonio, etcétera. Entonces, en el 2003, de hecho estamos celebrando este año, 20 años de esta convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, ya que después de procesos complicados en la geopolítica que derivaron en guerras atroces, sin sentido, que no solamente acabaron con vidas humanas, sino que también acabaron con mucho del patrimonio edificado. Entonces, se hacen acuerdos mediante la Organización de las Naciones Unidas, pero en el 2003 dicen, bueno, hay otro tipo de patrimonio que no es edificado, que no es material, que nos aporta mucho a los seres humanos y que también está en riesgo de pérdida y que aparte, pues cada uno tiene sus particularidades, no precisamente por esta inmaterialidad que tiene. Entonces, en esta convención, en el 2003, define al patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Es muy bonita la definición del patrimonio cultural inmaterial porque, aunque es un poco extensa y yo creo que habría que analizarla renglón por renglón, frase por frase, habla de la identidad, habla de la continuidad, habla del respeto a la diversidad cultural como una forma de combatir pues las acciones globalizantes de un mundo que pareciera que homogeniza este proceso. Entonces, en este sentido, pues el patrimonio es una herramienta de promoción y respeto a la diversidad cultural, a la creatividad humana, a muchos valores que éticamente se van transmitiendo generacionalmente y que nos identifican no solamente dentro de nuestro país como con ciudadanos, como mexicanos, por ejemplo, sino nos identifican como raza, como especie humana y también dentro de nuestra comunidad. Esta definición la quise leer textualmente porque es la que nos marca UNESCO, sobre los objetivos que tiene esta convención. Es, número uno, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Ahorita vamos a ver qué debemos de hacer para ello. Garantizar el respeto de este patrimonio cultural inmaterial. Sensibilizar, que es parte de lo que estamos haciendo con esta, compartiendo este conocimiento, esta información, sobre lo importante que es el patrimonio. Porque seguramente todos los seres humanos vivimos nuestro patrimonio cultural inmaterial, pero a veces no tenemos claro qué es, o no lo identificamos como tal. Y, pues, otra de las líneas de acción importantes de la convención es la cooperación y la asistencia internacional. Muchos sabemos, conocemos que hay listas representativas de este patrimonio donde están inscritos algunos elementos que requieren acciones de salvaguardia y que también requieren una visibilidad mundial. También la UNESCO dice una frase que es muy bonita, que dice mucho, que dice, pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. Es una herramienta que tenemos los seres humanos para conservar nuestra, lo que nos da identidad, lo que nos fortalece como comunidad. Y cuando habla de fragilidad, es muy frágil, es muy frágil. Yo pongo un ejemplo que es hasta cierto punto chistoso, porque digo, si a mí me preguntaran cómo resguardo lo que tenemos aquí cerca, vamos a decir, una de las cabezas colosales solmecas. Digo, mira, por decir una locura, pero yo la puedo encapsular en una, puedo hacer una cápsula grande de acero inoxidable y resguardarla ahí, ahí que no le entre humedad, que no le entre calor, que no le entre lluvia. Y a lo mejor así, nadie la va a volver a ver nunca, porque va a estar dentro de esa cápsula inmensa y carísima de acero inoxidable, pero de que la resguardo, la resguardo. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo resguardo la sabiduría de mi abuelo? ¿Cómo resguardo las recetas de mis tías que han cocinado durante años, que han practicado la gastronomía tradicional tabasqueña? ¿Cómo? O sea, pues ellas se van a morir y con ellas se van a morir estas recetas. Entonces, es frágil, es un patrimonio, es un conocimiento frágil, delicado, que requiere de acciones de salvaguardia, pero adaptadas a cada tipo de manifestación. El patrimonio, como vemos en esta siguiente diapositiva, se desarrolla la convención. Esto lo dice la convención. Enmarca, en cinco ámbitos, las expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Por ejemplificar y hacer más comprensible la figura, les diría que las manifestaciones del patrimonio cultural material pueden ser los basamentos piramidales de Chichen Itza, de Palenque, las obras pictóricas de museos famosos. Esas son expresiones del patrimonio cultural material, las podemos tocar. Pero las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, pues son las que comentaba, ¿no? Que no las podemos tocar y las enmarcamos en ámbitos. La convención es flexible y cada país la adopta y la adapta a las particularidades que cree convenientes. Entonces, México, como ha estado parte de esta convención, adapta la convención. La convención nos habla de estos cinco ámbitos. Tradiciones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Y en México, enmarcamos en lengua, tradiciones y expresiones orales. Recordemos también que México es uno de los países con mayor diversidad lingüística. Tenemos casi una lengua para cada día del año, porque de las 68 lenguas indígenas que tenemos registradas en México, hay 364 variantes lingüísticas. Entonces, pues, aquí es una parte súper importante de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Después tenemos, para la convención, artes del espectáculo y, para México, artes de la representación. Después tenemos, en la convención, usos sociales, rituales, actos festivos. Y nosotros, en México, lo adoptamos como prácticas sociales, rituales y actos festivos. Para la convención, tenemos conocimientos y usos relacionados a la naturaleza y el universo. Esta queda igual. Y después tenemos saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Y, para México, artes y oficios artesanales. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre qué expresiones podrían estar enmarcadas en cada uno de estos ámbitos. Y vamos a reconocer que muchas de ellas podrían estar en todos. Por ejemplo, una danza. Para lengua y tradiciones orales, lengua, tradiciones y expresiones orales, tenemos los sistemas lingüísticos, códigos comunicativos, formas, géneros y modelos comunicativos, como la lírica. En el ámbito de artes de la representación, tenemos los carnavales, el circo tradicional, el teatro comunitario, de revista, político, actos, actividades parateatrales. También entran aquí todas esas manifestaciones que tienen que ver con expresiones musicales, juegos autóctonos y danzas tradicionales. Por otra parte, dentro del ámbito de prácticas sociales, rituales y actos festivos, tenemos los sistemas normativos de justicia, sistemas de organización, ceremonias y festividades tradicionales, los rituales, ritos en sitios sagrados. En la parte de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, tenemos el manejo del espacio y el entorno geográfico, los mitos y concepciones del universo y de la naturaleza, conocimientos y técnicas tradicionales, agrícolas, forestales, pesqueras, pecuarios, conocimientos y manejo de los recursos naturales, conocimiento de la medicina y la herbolaria tradicional, cocinas tradicionales, saberes culinarios, prácticas domésticas, y en el ámbito de artes y oficios artesanales, están todas aquellas tecnologías, manejo, obtención de materias primas, elaboración de utensilios y herramientas, procesos de elaboración de objetos ornamentales y utilitarios, elementos estéticos de diseño, simbología e iconografía, usos y significación social, creatividad y destreza. Y por poner un ejemplo que es divino, porque aparte en México no solamente lo vivimos a diario, sino que también es parte del patrimonio mundial, la cocina. Entonces, si yo hablo de la cocina, pues según este marco, estos ámbitos del PCI, estaría dentro de cocinas tradicionales, saberes culinarios y prácticas domésticas que se enmarcan conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Pero no me dejarán mentir y no me dirán que en México la cocina tiene un gran sentido ritual. Y esto lo podemos constatar en el Día de Muertos, en las celebraciones indígenas del Día de Muertos, donde los olores y el humo de nuestras cocinas llega a nuestros ancestros que se adelantaron en la vida eterna. Entonces, pues también entraría en prácticas sociales, rituales y actos festivos. Y la cocina tradicional mexicana también es parte muy importante de las prácticas sociales. Es en sí una práctica social. Es también importantísima en los actos festivos. y también debería de entrar en artes y oficios tradicionales, puesto que hay mucha tecnología de procesos dentro de la cocina tradicional que tienen que ver con los oficios artesanales, con metates, con morteros, fogones, utensilios, molinillos, infinidad de cosas que se utilizan en México, que se realizan de manera artesanal y que le dan a nuestra gastronomía un sentido especial. Y no podríamos sacar de ahí nuestros sistemas de producción. La milpa, la chinampa, el canché, porque nuestra cocina también está muy ligada a nuestro campo, a nuestra forma de producir, a nuestra concepción de los productos del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reconocemos que muchas manifestaciones cabrían, si no en todos, por lo menos en varios de los ámbitos que se enmarca el patrimonio cultural inmaterial. Hablábamos de la viveza de la cultura, aquí donde dice cultura viva. Es muy importante, hablábamos de culturas que nos han dejado vestigios, que están ahí para ser admirados, que nos hablan de un pasado histórico, monumental, pero el patrimonio cultural inmaterial nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro. Esta, hablábamos que que la manifestación en sí no es lo importante, sino esta dinámica que tiene la manifestación, todo lo que sabemos y todas esas técnicas que aprendemos, que reproducimos y que transmitimos. tiene un valor social y económico, ya que, aunque se practique por grupos minoritarios o mayoritarios dentro de un territorio, tiene la misma importancia, o sea, no hay manifestaciones más importantes que otras. Y, profundizando en lo mismo o redundando quizá en lo mismo, es tradicional, contemporáneo y viviente en un mismo tiempo. ¿Ok? Tiene, habla de tradiciones, habla de los usos rurales y urbanos y contemporáneos y de las características de algunos grupos culturales. Aquí, en esto reside la viveza del patrimonio cultural inmaterial. Y, como, este, tiene muchas funciones, tiene muchas funciones el patrimonio, por eso es tan importante de reconocer, de registrar, de procurar, de salvaguardar, de proteger. En la siguiente diapositiva, vemos que las funciones que tiene el patrimonio cultural inmaterial. Puede ser un integrador social. Compartir expresiones que son parecidas a otras comunidades, comunidades vecinas, ya sea por adaptación, por cercanía, por adaptaciones, por migraciones, porque, si bien los territorios están demarcados, nos reconocemos humanamente como regiones. No podemos decir yo soy de aquí y soy único y especial, ¿no? Yo hace un tiempo fui a, aquí a Honduras tratando siempre de conocer las costumbres así de mano de los portadores. Recuerdo que me dijo un niño, me dice, ¿quiere que la lleve a comer un almuerzo bien tradicional? Yo le dije, sí, claro, me encantaría y me llevó a una casa y el desayuno era frijoles negros, huevos, queso, plátanos fritos y crema. Y, sí, algo así. Y yo dije, o sea, lo que desayuno todos los días, ¿verdad? O sea, te das cuenta que compartimos una cultura, no está tan cerca a Honduras, pero, pues, con Tabasco no, no, no habría mucha diferencia entre un desayuno tradicional de los tabasquenes. La transmisión es generacional, pero, no es un patrimonio estático, las expresiones no están así como estáticas, inamovibles, al contrario, se van adaptando, van evolucionando, porque los seres humanos, pues, también, somos procesos dinámicos, ¿no? de crecimiento, de adaptación al medio, y sobre todo, de contextualización social. Y todo esto produce que como seres humanos nos agrupemos y vivamos valores como la pertenencia y el arraigo al territorio donde nos desarrollamos. También, el patrimonio cultural inmaterial inmaterial, en esta siguiente diapositiva, vemos que es un valor que nos representa. Ya sea por su exclusividad o por su valor excepcional, la mayoría del patrimonio cultural inmaterial lo encontramos en comunidades y depende y depende precisamente de estos portadores que conocen las tradiciones, que conocen las técnicas y que las transmiten de manera oral o de manera vicaria a los, a las siguientes generaciones. Yo no tengo que decirte, un artesano a lo mejor no le enseña a sus hijos cómo se hace, pero si toda, si el taller está dentro de la propia casa y si yo veo cómo este, el artesano obtiene los materiales de la naturaleza, les da un tratamiento, los teje, los labra, los esculpe con una manera artística y utilitaria a la vez, ¿no? Pues estoy aprendiendo este oficio a lo mejor sin, sin una formación como tal. Y también este conocimiento pues se difunde dentro de la comunidad e incluso dentro de otras comunidades, ¿no? Y nos representa a ciertos grupos. El, el idioma es un valor representativo y no sé, por ejemplo, cuando salimos de, de México a un país donde se habla a otro idioma, a lo mejor nos encontramos a otro hispanoparlante, a una persona de Argentina, una persona de Bolivia, y rápido nos identificamos, ¡ay, tú eres latino! Sí, o sea, no importa que no sea mexicano, que nunca lo hayamos visto en la vida, pero en ese momento, fuera de nuestro contexto, nos reconocemos como comunidad, porque compartimos esta, esta expresión que es un mismo idioma. Reconocemos que el, que el patrimonio cultural inmaterial es también una base de la comunidad, este, solamente si la comunidad reconoce a, a las expresiones, a las manifestaciones como, como, como un patrimonio, como un valor, solo en ese momento es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? y, y esta, este reconocimiento pues le da la continuidad, la continuidad que significa el interés de mantenerlo, reproducirlo en el presente y transmitirlo. Son las comunidades las que reconocen y las que determinan lo que se debe hacer con su patrimonio. En este sentido, hablábamos de acompañamiento en el caso de, de UNESCO, instituciones de cultura, etcétera. Pueden acompañar a las comunidades, fortalecer las capacidades de estas comunidades para, para que siga siendo una autogestión de este patrimonio. De manera muy breve, voy a hablar de México y el patrimonio inmaterial para después acabar con Tabasco. Entonces, en esta diapositiva vemos una línea del tiempo que empieza en el 2010 donde México inscribe dentro de la lista representativa del patrimonio cultural mundial estas expresiones que son los para chicos, la pirecua en el 2010 y también está la cocina tradicional. Después, en el 2011 tenemos el mariachi con música de cuerdas, canto y trompeta, 2016 está la charrería, en el 2018 la romería de Zapopan y en el 2019 tenemos una declaratoria binacional que es la talavera de Puebla y Tlaxcala y talavera de la reina en España. En el 2010 efectivamente estaba la cocina tradicional mexicana, la primera manifestación inscrita es en el 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, 2009 la ceremonia ritual de los voladores que aquí es tal cual el nombre porque hay voladores en muchos otros lugares de México no solamente en Papantla que son los que los que conocemos o quizá los más difundidos. En el 2009 está la peña de Bernal guardiana de un territorio sagrado 2010 cocina tradicional mexicana y así hasta el 2019 que hablábamos de la última declaratoria que tenemos en México que es la binacional de la Talavera de Puebla Tlaxcala y Talavera de la Rey ahora les comentaba que hablábamos en esta diapositiva sobre el patrimonio cultural inmaterial de Tabasco cualquiera que vea estas siete manifestaciones que están inscritas como patrimonio cultural inmaterial de Tabasco en el sistema de información cultural de México dirá no puede ser en Tabasco tenemos muchísimas más expresiones es verdad es verdad vamos a nombrarlas la arquitectura tradicional con materiales perecederos en Tabasco que es un tipo de la casa maya o la casa yocotán los grupos de tamborileros es esta música que escuchamos siempre aquí en Tabasco la alfarería tradicional de Tabasco la danza del baila viejo la danza del pocho que habíamos comentado anteriormente la lengua yocotán o chontal de Tabasco y la lengua soquea yapaneco que encontramos con muy pocos hablantes comunidades de Jalpa de Méndez ¿qué pasa? no es que no haya no es que no haya más expresiones del patrimonio es que no se han registrado en el sistema de información cultural de México de estas pues ninguna ya como vimos está en las listas del patrimonio mundial dentro de la Secretaría de Cultura un proyecto muy importante es precisamente el acompañamiento que se hace con los 17 municipios donde ya todos los municipios lograron sus listas de patrimonio cultural inmaterial en estas listas los enlaces municipales las comunidades y los portadores de cada de cada municipio de manera colaborativa hicieron estas estas listas posteriormente hay un segundo paso que es la elaboración de registros ya pormenorizados que que pasan al inventario del patrimonio cultural inmaterial de cada municipio también este tenemos ya información que de acuerdo a este trabajo hemos obtenido también un un inventario del patrimonio cultural inmaterial de Tabasco quiero aclarar que el patrimonio cultural inmaterial es vivo es cambiante es dinámico igual estas listas estas listas son pues dinámicas cada no están terminadas es a lo que me refiero ni se van a terminar nunca porque nunca vamos a terminar de registrar estas manifestaciones ni van a terminar de cambiar algunas perderán vigencia algunas emergerán etcétera y termino con esta frase que habla del gran patrimonio cultural inmaterial de Tabasco que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno su interacción con la naturaleza y su historia infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana esto es un extracto de la definición de la UNESCO pero obviamente nos hace muchísimo sentido a los a los tabasqueños a los mexicanos porque pues la interacción que tenemos en Tabasco en las comunidades el entorno natural la vasta abundante generosa vegetación agua todo esto se ve reflejado en la la producción artesanal en la variedad de fibras que se tejen en Tabasco la maestría con que los artesanos tejen estas fibras como labran estas jícaras y obviamente reconociendo el patrimonio natural como el espacio donde florece el patrimonio cultural inmaterial entonces yo creo que tenemos una pequeña evaluación aquí al final la intención de esta plática era debatir adaptar y unificar el concepto de patrimonio cultural inmaterial identificar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y reconocer las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de nuestros municipios de nuestros de nuestras comunidades y las de Tabasco en general esta es la la tarea que queda para nuestra nuestra audiencia muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Mari Carmen por esta iniciativa por crear universos colectivos por por sacar de de las oficinas de las escuelas de las instituciones este conocimiento esta esta información que tenemos disponible gracias a las redes sociales a la tecnología este y por llevar a cabo esta esta semana virtual con tanta información muchísimas gracias por el contrario muchísimas gracias a la maestra Elizabeth Casanova García por su muy pero muy interesante conferencia patrimonio cultural inmaterial la verdad es que yo creo que todos las personas que estamos escuchando y observando esta conferencia nos quedamos más enamorados de México más enamorados de Tabasco y con más ganas de seguir conservando esta riqueza cultural que tenemos de igual forma agradecemos la gentileza de su atención para todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales de la Secretaría de Cultura recuerden que toda esa semana continuaremos con la transmisión de conferencias y talleres en el marco de la Semana Internacional de la Educación Artística en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Tabasco muchísimas gracias a todas y todos muchísimas gracias maestra Elizabeth Casanova que tengan todos un excelente día de la de la Gracias por ver el video.